¡Uh! 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 Yo la quise cariciar Ella me gritó en un canto Deja ya de molestar Como yo sin un destino Me quise sobrepasar Ella agarra un cañesco De que la banda me cae No te puedo perdonar Esto no deje pasar Yo no te pido nada Lo que yo quiero es bailar Porque tengo una pata coca Porque tengo una pata coca Porque tengo una pata coca Ahora no podré bailar Porque tengo una pata coca Porque tengo una pata coca Porque tengo una pata coca Y esa tarda la ensalada Porque tengo una pata coca Porque tengo una pata coca Porque tengo una pata coca Y ahora no podré bailar Porque tengo una pata coca Porque tengo una pata coca Porque tengo una pata coca Y esa tarda la ensalada Música Ritmo de Jumbia Oiganos, esa mañana Directamente desde la cordilla de Ramón y Paz Y la música del conjunto diamante Música Ritmo de Jumbia Ritmo de Jumbia Vino, 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 Vino Ritmo de Jumbia Ritmo de Jumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cantar un guapango para que lo escuchen todos De Padilla al Barretal y parte de Matamoros Este guapango que cantó lo cantó con acordeón Yo se lo dedico al Cinco y también a Campoamor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué perra tan mañosa un día la voy a matar La voy a dejar colgada o le doy un furada Los colmillos de esa perra por ser de marfil tan fino Se lo lleve a Choyo Lucio Patronillos del Molino Ay Padilla a Tamaulipas nunca te voy a olvidar Aunque yo me encuentro ausente siempre te voy a recordar Con esta ya me despido ya termine mi guapango Ahí lo dejo con diamante pa' que sigas a pateando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!